Hay una investigación que señala precisamente del periódico La Jornada que la gran mayoría de los inmigrantes que cruzan México para intentar llegar a Estados Unidos recorre, recurre, disculpe usted, a coyotes, a polleros para pasar. De hecho, dice ahí Gustavo Castillo, Arturo Sánchez y Julio Gutiérrez que se trata de siete de cada diez migrantes que cruzan a los Estados Unidos y mire lo que son las cosas. Siete de cada diez migrantes, según La Jornada, estarían, pues vamos, enfrentándose a esta situación, estarían utilizando como guía a un coyote, a un pollero y que el pago promedio es de al menos cuatro mil quinientos dólares. Lo cual significa que la gran mayoría de estos cruces están subordinados a una red de tráfico de personas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de la de Gobernación. Y mire, este es un tema triste, le pido al equipo.